buen día mi nombre es Edis Pak a continuación utilizaremos una pequeña lista de procesos en el sistema operativo como primer punto ingresaremos al sistema colocaremos el password que fue asignado en su momento esperaremos a que cargue sistema operativo Ubuntu 20.04 está montado en un virtualizador Dingwall Workstation por estar virtualizado se está demorando un poco en la carga ya ingresó al sistema como podemos ver ingresaremos a la a la terminal nos ingresaremos con el superusuario colocaremos el password del superusuario validaremos los archivos que contiene la carpeta de con el comando ls a continuación validaremos los directorios más importantes del sistema operativo los vamos a dirigir por medio de un CD diagonal a la raíz luego presionaremos ls listo acá podemos ver algunos de los directores más importantes de linux como lo es el etc, el bin, el home, el bar y nos viajaremos hacia el escritorio de este usuario para posteriormente hacer la validación del archivo sh que utilizaremos y 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 un archivo de texto con el editor nano. Luego de abrirlo vamos a editarlo. Colocaremos una línea de comandos para que el archivo nos pueda mostrar todo lo que contiene el directorio de la carpeta eddy por medio de un archivo sh ejecutado de la terminal. Colocaremos el comando clear para que limpie la pantalla y le colocaremos un título a este archivo el cual dirá que son los archivos en la carpeta eddy y le colocamos la ruta de la carpeta que deseamos ver y le colocamos el ls para que lo despliegue. El menos a nos va a mostrar algunos de los archivos que contenga esta carpeta pero pueden estar ocultos para ello sirve este. Listo. Opcionamos control o para guardar, decimos cambiar el nombre, seleccionamos enter y luego le decimos salir. Ahora le daremos permiso de cper usuario al archivo test.sh con el comando chmod 755 y el nombre del archivo. Listo. Ya le damos los permisos al archivo y ahora procedemos a ejecutar el test.sh test.sh. Listo. 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 Como pueden ver, despliega la terminal del título que le coloque ese archivo en la carpeta de eddy y muestra todos los archivos que contienen en este directorio. Como pueden ver, nos podemos ir a la raíz nuevamente en el home, en el usuario en, y le damos un ls para que lo despliegue y nos muestra únicamente estos estos nuevos, estos nueve carpetas. Pero si nosotros le damos el comando menos a que se encuentra configurado en el archivo.sh nos va a mostrar también los archivos ocultos, como lo pueden ver en la parte de arriba. Esto ha sido todo, espero que haya sido de sobrado. Mi nombre es Edisipac, mi número de carnet es 51901516735. Gracias. Gracias.